Música Doctora de la Cruz adelante con su tema de salud Siempre hablamos de prevención y queremos que esa sea la palabra que siempre esté de boca en boca Es importante prevenir para no lamentar y siempre ustedes lo oyen en todo o sea que es un ladrón que roba, que se pone candado porque roba o sea todas esas expresiones tienen una similitud pero en realidad nosotros queremos siempre hablar de prevenir un ataque cardíaco que hay muchas formas pero en este caso vamos a hablar de la persona que sobrevivió y que le dio un ataque cardíaco y de los que quedaron vivos Estas personas pueden vivir de una manera activa y plena seguir viviendo pero siempre cuidándose Entonces su médico le mandará siempre a cambiar de hábitos de vida con dietas saludables Eso es como dicen después poniendo candado después que les roban Entonces después del ataque viene a tener obligatoriamente una vida saludable No puede fumar, tiene que quitarse eso de en medio Algunos hábitos también que se consideren tóxicos se lo van a eliminar Tiene que hacer ejercicios Además de esta dieta saludable Tiene que tomar medicamentos para prevenir que no le vuelva a repetir ese ataque cardíaco Entonces poco a poco se va integrando a su vida normal como su médico le va asesorando hasta también tener sus relaciones sexuales de manera normal ya cuando también lo considere su médico Pero también una cosa que deben hacer muchas veces es buscar apoyo probablemente psicológico Siempre el apoyo familiar es lo más importante Porque de repente comienzan a darle valor a todo y valoran hasta su propia familia mucho más Ese cariño, ese compartir Esos momentos de tertulias familiares Todo eso va a ser muy importante después de un ataque cardíaco Sobre todo por el apoyo que van a tener Cuando no tengan de esto demasiado Entonces podrían informarse sobre grupos de apoyo que aparecen de personas que han sufrido lo mismo y tienen momentos para compartir y para expresar lo que le ha pasado a cada uno Esas son cosas que también tienen su valor Porque hay pacientes que tienen tendencia a deprimirse Hay muchos que han sufrido el ataque cardíaco y luego de eso, aunque su vida le ha cambiado dicen, también se entristecen porque piensan que ya le va a repetir porque cualquier molestia que tengan consideran que ya viene de nuevo el ataque O sea que quedan predispuestos y muy frágiles Entonces, por eso la importancia de que una persona que ha sufrido un ataque cardíaco busque ayuda de, en cuanto ya le digo si no es lo personal, los grupos de apoyo y sobre todo vigilar esa depresión que puede darle luego de esto Pero es importante su tratamiento de sus pastillas que le van a indicar para prevenirlo De usted conocer rápidamente los síntomas cuáles pueden ser porque algunos tienen, quedan con ese dolor de angina y otro, el ataque cardíaco que es más súbito más permanente que el de angina porque el dolor anginoso es un dolor que da un dolor de pecho pero que desaparece y toman su medicamento y se mantienen con esto Entonces, por eso es importante hacer las diferencias de su dolor, conocerse bien físicamente de cuando puede estar en un estrés, en una tensión porque la verdad es que la vida le cambia pero lo que nunca queremos es que llegue al ataque cardíaco Entonces, por eso le digo que es muy importante llevar esa vida sana siempre prevenir y si le ha dado también buscar ayuda para que esto no vuelva a ocurrir Gracias por ver el video Gracias.